Seguimos con Puerto Rico Gana, estamos en vivo, son las 7.25 de la noche, a pasarla bien con Puerto Rico Gana. Y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Roomsugoo que te dice que aproveche los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Roomsugoo te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin interés desde 12 dólares y con compras mínimas desde 599 pesitos. Visita nuestras tiendas o accede a Roomsugoo.pr y empiece el año nuevo con todo lo que necesitas para mueblar tu casa. Escucha bien, ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Roomsugoo. Bueno, yo tengo ahí la puerta del dinero de Roomsugoo, en la parte posterior tengo el primer participante, Valeria. Valeria, buenas noches, feliz 2021. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿De qué pueblo nos visitas hoy? De Calley. De Calley, muy bien. Mira, Valeria, yo tengo 200 dólares para ti, tengo 20 llaves en la parte de atrás de ti. Ok. De la 1 a la 20, ¿qué llave tú entiendes? Te dice el corazón. Ahí está nuestra modelo Betty. Muy bien. Betty, siempre ahí, adelante, al día. Muy bien. Oye, hace tiempo que no he puesto a... ¡Que modele Betty! ¡Que modele Betty! ¡Dale Betty! ¡Ahí está Betty! ¡Wow! ¡Qué sexy! ¡Ay, Stephanie! ¡Ay, Stephanie! ¡Ay, Stephanie! Bueno, Valeria, de la 1 a la 20, ¿qué llave es la que abre la puerta por 200 dólares? ¡Está 18! ¡18! ¡Vamos arriba! ¡El confeti está listo! ¡Ahí está, Carlos! ¡El confeti está preparado! ¡Será! ¡18! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡18! ¡Y! 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 ¡No! ¡No es el 18! ¡18! ¡Mi amigo es en su casa! ¡De la 1 a la 20! ¡Señora! ¡Usted que está allá en la sala, allá! ¿Cuál es la llave que abre la puerta? ¡De la 1 a la 20 menos la 18! ¡Adivinen hoy! ¡Vamos a ver! ¡Tengo por ahí a José Luis! ¡José Luis! ¡Bienvenido a Puerto Rico Gana! ¡Me gusta esa bandera! ¡Me gusta esa mascarilla, esa bandera de Puerto Rico! ¡Ahí está! ¡De qué pueblo nos visita, José Luis! ¡De Canóvana! ¡De Canóvana! ¡José Luis! ¡Qué número abre la puerta de Room Zugou, mi amigo! ¡Estudiando las llavas! ¡La 11! ¡La 11! ¡11! ¡Vamos con la 11! ¡Viene! ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡200 dólares en juego gracias a Room Zugou! ¡200 dólares! ¡Será! ¡Adivinen su casa! ¡Se lo voy a decir ahorita qué número es! ¡Y! ¡Y! ¡No! 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 ¡Próximo! ¡Gracias a José Luis por participar! ¡Tengo a Francisco! ¡Francisco! Ahí está Francisco. Adiós, don Francisco, ¿cómo está? ¡Uepa! Muy bien. ¿Todo bien? ¿Para acá? Ahí mismo, ahí está perfecto. ¿De qué pueblo nos visita, don Francisco? De los cangrejeros de Santurce. De Santurce, muy bien. Francisco, y usted es retirado, está trabajando todavía. Cuéntenme un poquito usted. Ah, ya yo me retiré hace tiempo. Muy bien, muy bien. Y ahora está tranquilito, pasándola bien. Tranquilito. Muy bien. Usted es soltero, usted es soltero, casado. Los ricos ganan y las otras cosas. ¿Usted es soltero, casado? Tengo pareja, pero... ¿Pero qué significa? Eso es así. Francisco, es que me tiene que explicarle. Tengo pareja, pero... Bueno. ¿Cada uno en su lado? Exacto. El que sabe, sabe. ¿Cada uno en su casa? Eso es así. No, 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 en la misma casa. Ah, en la misma casa. Sí, juntito. ¿Y tú haces como Johnny Ventura? ¿Cómo? ¿Como Johnny Ventura? Exacto. ¿Pitaste? Francisco, mi panita, ¿qué número abre la puerta de Room to Go? Bueno, yo voy a coger la 20 porque... Vamos a esperar a largo el día 20. Vamos, vamos allá. Viene, vamos. Don Francisco, voy usted a la 20. Vamos arriba. Vamos arriba. Buena suerte, don Francisco. Vamos arriba. Entro o no entra. 200 dólares. Entro. ¡No! Gracias, don Francisco. Dios lo bendiga. Qué bueno que está con nosotros y puede pasarla bien. Me dicen que está Carmen ya preparada, que tiene el número ya en la cabeza, que ella viene a llevarse esos 200 dólares. Carmen, ¿de qué pueblo nos visitas? De Calle. De Calle. Carmen, ¿qué número abre la puerta? La 9. La 9. La 9. El confeti listo. Coge la 9 ahí. Ay, Carmen. Carmen. En su casa, todo el mundo pendiente a ver si es su llave. La 9. Ay, Carmen. Ay, Carmen. Entró. Y, y, y. ¡No! No pudo ser. Me queda su Hailey. Su Hailey. Última participante. El otro día se llevó, la chica se llevó los 1,200 dólares. Su Hailey, bienvenida. Hola. ¿De qué pueblo nos visitas? De Río Piedra. De Río Piedra. Su Hailey. 200 dólares. ¿Qué vas a hacer con ellos? Dios mío, pagar. 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 Su Hailey. Su Hailey. Dígame. ¿Qué número? Ay, Dios mío. Tengo dos números, pero... Me voy con la 7. ¿Por la 7? Sí. Está bien. Dale a la 7. Viene, Su Hailey. Ay, Su Hailey. Vamos a ver. Voy a poner la mano porque la tengo tuca. ¿Cómo es? Ve al micrófono, dime lo que es. Que tengo el dedo tuco. Voy a usar esta mano. Vamos a ver. Dale, 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 mi amor. Ahí va. Ay, Su Hailey. Ay, Su Hailey. Ay, su Hailey. Ahí, entró. Y, y... No, no era. Stephanie, ¿qué número era? Era la 15. Abre las puertas, Betty. Era la 15. Mira. Significa que el miércoles hay 400 dólares. Mira, era la 15 hoy. Gracias, Betty. Óyeme, Betty. Sí, señor. Sí, Betty. Que me están, me están, me están diciendo aquí, Kike, ponme ahí completo a Betty porque la gente está loca porque, la gente está loca porque, la gente está loca porque tú modeles nuevamente. Ahí está, Betty, ahí está, Betty. Vamos allá. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué estilo! Dale, Betty, ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos con mayor o menor. Vamos con mayor o menor. Ya estamos listos, pero... Ahí, a cuchillito de palo. Pepe, ¿pero qué tú haces ahí? Espérate, tengo que hablar con el director. ¿Productor? Pepe ya entró el otro día suavecito, ahora hace lo que le dé la gana. Y vos viste cómo es, lo enviaron de arriba. Está aquí por alguien de arriba. Es hijo de alguien de aquí. De verdad. No podemos votarlo, con eso te digo todo. Usted entre a Puerto Rico Gana y dígame de quién es hijo Pepe. Es alguien de aquí. A ver si se parece. ¿A quién se le parece? Vamos a subir una foto ahora. Vamos a subir una foto de Pepe y ustedes me van a decir de quién es hijo Pepe. Me dijeron, no podés votarlo. ¿Está bien? Nos lo dejamos ahí, que vamos a ir. Gracias Pepe, lo estás haciendo excelente. Bueno, ahora sí. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mayor o menor. Yo tengo 10 bolitas de bingo. Yo le voy a regalar el primer número. El primer número es un 83. Tengo bolitas de la 1 al 100. Y me tiene que decir qué bolita viene ahora. Si es mayor o menor de 83. Primera llamada telefónica. Hello, buenas noches. Puerto Rico gana. ¡Uepa, Puerto Rico gana! Aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor. Víctor. ¿De qué pueblo, Víctor? De Comerío. De Comerío. Oye, Víctor. Yo tengo la primera bolita. Te la regalé. Es un 83. La bolita que viene ahora. ¿Es mayor o menor de 83? Menor. Menor. Ok. Tengo 10 espacios. Si llegas a las 10 bolitas correctas, pues te lleva 200 pesos. ¿Está bien? Tú me dices que es menor del 83. Sí, menor. Es menor y es menor. Y es 51. Sí, es menor. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? ¿Mayor o menor? Menor. 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 Mira. Qué nervioso. Víctor. Víctor. Te quedaste aquí en 51. Me dices ahora si es mayor o menor. Voy a una pausa. Vengo rápido contigo por 200 dólares. Vengo ya. Quédate ahí, Víctor. No te muevas, que es muy rápido. Estamos en vivo. Vamos arriba. Vamos, 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 vamos. No te muevas. Vamos.